jajaja jajaja jajajaja jajaja si no, 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 si no, es que es jodido es jodido jajaja osea viste hay que tomarse un poco en joda las cosas si yo me cago de verdad yo lo dije toda mi vida cada vez que me enfrento a hitler me lo imagino en tanga jajaja si, viste, ya te arri con un pompon en la nariz un pompon rojo en la nariz Sí, fue así, fue así, fue así, tal cual No, fue así, fue así Bueno, cuando me rompieron la cabeza Yo no sé si ella te contó Ella te contó que le cruzaron un auto O sea, no es ¿Cómo era que se llamaba tu novia? Pero eso dice ella, no la vio No la vio No la vio Por eso te digo, si no hay investigación Sí, a mí me dijo lo mismo Y justo la hermana pegó un auto nuevo Lo cual es muy raro también Porque dónde sacó la guita Pero es muy raro A ver, es muy tirado de los pelos Ella no ve de lejos Mi abuela no ve de lejos Cuando yo le consulté ¿Vos viste que el auto...? No, y bueno, entonces No digas por decir Lo que hay que hacer cuando pasa eso es Con el mismo auto Hacer la denuncia Lléveme a la... Bueno Y pero... Ves que es ella Ves que es ella la que no... Y porque ya está mal Ya está mal Ya se siente mal No te olvides que acá vino una vez la policía Y también Y no... Pero... Bueno, ya está mal Cualquier persona queda mal Son muchos años Y si tiene que declarar contra el hijo Es algo que no le va a gustar hacer Si tiene que declarar... Bueno Por eso Por eso Bueno Y... A mí me sucedió La misma situación De no saber De que me jueguen confusamente De cuáles eran los intereses De las amistades De mi expareja O de cuál de mis exparejas Y qué sé yo Si yo hubiera salido en mi vida Con una sola mina Se reduciría todo A algo muy fácil De hecho Así que Tengo que pensar Que es mi culpa ¿No? No, no, no No necesariamente es tu culpa Ay, Dios No, lo dije irónicamente Fue una cuestión ¿A vos te cayó de...? No Yo sentí que me marcaron Porque Antes de que yo tratara Con nadie Lo primero que pasó Fue la cuestión esta De Polo Sesqui Que a mí me había llegado el dato De que Había gran probabilidad De que el chabón No se hubiese suicidado Polo Y estaba por tener un hijo Y para mí fue arrojado a las vías Había una productora de televisión Yo había inventado lo de Doca No yo solo Sino que fue un nombre Me preguntaron ¿Cómo llegas a nombres Que peguen así? Como marcas Como Nike Que se yo Y por ejemplo Como Coca Y bueno Es como boca Doca Y ahí salió la frase Doca Doca es Documentalistas Organizados Era una sigla Que significaba una cosa Pero yo Para tener esos conocimientos Era muy pibe Eso era la época Donde yo estaba En Franklin ¿Entendés? Tenía 20 pirublos 19, 20 pirublos 20 pirublos Y entonces La verdad que La gama de información Que yo estaba manejando Y para la época Era una época Donde yo bajaba Cosas de American Undercover Hacía traducciones Sobre esa cuestión O sea En realidad Ya venían Subtitulados Pero Hacía análisis Sobre eso Y bueno Tenía toda esta cuestión De Lenny Bruce Que el chabón hablaba De De la influencia Sobre las masas A través de los lenguajes Vulgares Y las Y las jergas Y las Y bueno Y como yo Tenía toda esta cuestión De que siempre estaba Callejeando Y que se yo Dije bueno A ver si le ponemos Un poco de libros A las vivencias ¿No? Nunca pensé Que iban a salir Cosas tan importantes Y tampoco Que había gente Que estaba tan enferma Como para matar Por guita Por nombre Por una buena No a ese nivel No a ese nivel No a ese nivel Después si vi Que mi viejo Me copiaba la letra Que me choreaba Vi que mi viejo Me copiaba la letra Me copiaba direcciones Me choreaba las cosas Vi que también Me lo hacía una expareja Y después Con otra expareja Tuve discusiones También sobre ciertas cosas Digo che Parece mentira Cada vez que voy a publicar algo Las cosas que ocurren Pero bueno Ya es desgastante Volver al tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video